Por ser la primera vez que viene la gente del Comité Olímpico y yo por ser invitada y poder vivir esta experiencia estoy muy entusiasmada y aparte con mucha expectativa, sé que van a haber muchas mujeres presentes en el evento de mañana así que bueno, esperando que llegue ese momento para poder compartir mi experiencia como deportista todos estos años y poder transmitirlo a las chicas que van a estar ahí presenciando el evento. Recién dijiste que vas a compartir tu experiencia como deportista, a vos sí que te han dado golpe, no es cierto, literalmente. Contame un poquito, ¿cómo fue que te animaste a incursionar en un deporte que me imagino que cuando vos arrancaste era solo de hombres, no es cierto? Porque bueno, a partir de ahora se le abrió el camino a varias mujeres, tanto en deportes como en boxeo, como en rugby, como en fútbol pero fueron ustedes algunas pioneras las que abrieron ese camino. Vos mismo usaste el término y diste en la palabra exacta decir animándome, esa es la palabra, animándome porque a pesar de, a ver, que el boxeo masculino nos dobla en años y en antigüedad, fue esa la palabra decir, bueno, a ver, entro a un gimnasio y digo, ¿por qué no? ¿por qué no animarme a algo que me generaba adrenalina? Me parecía algo que estaba buenísimo para el desgaste físico y mental porque es un deporte muy completo. Hoy por hoy ya no es una novedad que una chica vaya a un gimnasio de boxeo a querer practicarlo. En su momento para mí sí fue como nuevo y raro quizás por ahí llevarlo a casa o mismo en la sociedad en la que vivimos pero hoy ya está aceptado, hoy ya no es una novedad que una chica practique boxeo y bueno, nosotras vamos a estar dejando siempre huellas y marcándoles un camino a las chicas que vienen para futuro, ¿no? Y bueno, y cuando en ese momento llegás a tu casa la primera vez o a tus amigos y le dijiste, quiero ser boxeadora, ¿qué te dijeron? O sea, fue en ese momento, me imagino que no habrá sido una decisión para nada fácil. Sí, fue como raro, fue como raro al principio porque imaginate que era la novedad en su momento, yo comencé en el año 2002, 2001 más o menos, ya estaba Marcela Acuña que fue la licencia número uno en nuestro país pero no era algo normal, no era algo común que una mujer practicara boxeo. Yo creo que ese derecho nos fuimos ganando con el tiempo, hoy actualmente somos 26 campeonas mundiales y siempre dejamos bien en alto nuestros colores patrios, la Argentina está muy bien posesionada a nivel femenino y yo creo que eso es lo que también nos da ese lugar, ¿no? De decir, bueno, queremos un cambio importante para nosotras y tener ese lugar que merecemos porque trabajamos de igual manera y no sé si más que los hombres. Exacto. Y bueno, recién dijiste que fueron construyendo ese camino y fueron adquiriendo derechos. ¿Qué derecho crees que aún les falta conquistar, ya sea en tu disciplina, el boxeo o en el deporte a nivel general? Yo creo que la mujer tiene que estar en las grandes carteleras y tener grandes patrocinadores, no a medias. A veces cuando hay un evento femenino es como que las grandes marcas no quieren figurar, es como que siempre es más difícil conseguir eso. Imaginate que si es un evento de campeonato mundial femenino, la última pelea es la de la campeona. Entonces es como que por ahí cuesta un poco armar esas peleas. Monetariamente también hay una gran diferencia, cobramos muy poco a comparación de la bolsa masculina. Yo creo que hay varias cosas que hay que cambiar y resolver porque es algo para resolverlo. Es un tema que hay que trabajarlo diario y esto es un gran inicio para seguir recorriendo el país y por qué no el mundo el día de mañana. Porque no solamente existe el boxeo femenino acá en Argentina, sino en el mundo. Incluso en otros lugares no está permitido para que las chicas puedan competir o es muy nuevo y lo están aceptando de a poco. Yo creo que con esto hoy es un gran inicio para poder terminar con un gran fin. ¿Por qué no?